Ten cuidado No, me hicieron mierda, cabrón ¿Atrás? Bajo Casi cae, casi cae Atrás de ti, atrévete Te juro, te juro Aguas, falta el tercero, falta el tercero Te juro, te juro, te juro Esa mierda Que one clip, cabrón, vete a la ría ¿Qué pedo papis? ¿Cómo están? Soy Tylus Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les venimos a traer unas partidas Muy buenas con el nuevo sistema de Ranked De la temporada 13 Ah, otra cosa, aquí arriba Si quieren saber más de mí, les dejo mis redes sociales Vayan y síganme, y por ahí me la paso Transmitiendo todos los días en Facebook Gaming De aquí en adelante, así va a ser El nuevo formato de YouTube, espero les agrade un chingo Y nada, bros Les mando un besote, y nos vemos en el próximo video Mmm Es el que hacen en una lata, ¿no? Va ¿Dónde van a caer? Arriba, ¿verdad? Sí, arriba ¿A dónde? Siempre allá Están a la derecha No, yo caigo abajo Ok, caigo arriba Ay, qué diferente es, güey ¿Me puedes? Güey, ay, qué mierda, güey Güey, pueden creer que estaba jugando Con el volumen del 20% Todo este puto mes de mierda, güey Y yo echándole la culpa al puto juego, güey Estoy llegando Enemigo avistado 70, güey, roto el lot Están los 3 de frente por ahí Les caigo en su techo con el tapo Uy, cómo no le di, güey ¿Montán? Ahí en frente, güey Quieren avanzarles, pero ir avanzando Sí, sí, sí 70, la as, güey Hay uno de este vato Hay uno de este parado ¿Cómo es ese vato? ¿Cómo es ese vato? Está separadísimo, güey Faltó 130 Ah, ¿por qué no puedo correr? 54, un vato Me estoy curando 18 más flesh, vale No cuesta ¿Lo mataste? No, te voy a poner Puedo caer arriba Cuérate Ok, vale Marco No tengo nada para curarme La puerta tienes a uno, eh Déjame cruzártelo Muerto Mi primo lo he movido, güey Tengo ulti Siempre le muevo el sonido Yo nunca le muevo el sonido, güey 60, güey, ropa Uy El cáncer tiene blanco, eh Lo rompí No, conmigo, Riga Aguántame, no estoy contigo Está bien Qué cogidota le diste a ese vato, güey Pobrecito Tiene blanco, güey, ya Ya estoy avanzando como vos, güey Me agaché y le pegué 30 Pobre vato, güey Toma agua Toma agua, bro Aquí delante Están dentro de la casa y tengo un H ¿De esta casa? Sí El giving y el... Mira, los marco, por favor Me estoy poniendo una pelita Están cruzando, güey Casi rotos dos Roto el Gibi Puso por arriba la ruca Tiene score Podemos ganar el... Está andando en la altura, yo voy por el otro Por el pendiente No, ya se basta ya Falta el Gibi, falta el Gibi Falta el chichón Casi solo ¿Qué equipo? Tiene Krabber ¿Quién, güey? ¿El otro equipo? El del techo El del arriba de la montaña Remátalo Vienen Vienen Voy a lanzar mi ulti Juntos, juntos, juntos Juntos, juntos Uno está abajo, mira la izquierda Ya se va, es la VAL Es la VAL Está abajo en la vuelta ¿Qué? Me estoy curando, ¿eh? No, 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 no Pasó la vuelta y ya Hay uno en el techo, güey, ten cuidado No, me hicieron mierda, cabrón ¿Atrás? Bajo Casi cae, casi cae Atrás de ti, atrás de ti Te cubro, te cubro Agua, falta el tercero, falta el tercero Te cubro, te cubro, te cubro Es que es una mierda, güey Que Wanklip, cabrón, vete a la rienda ¿Sabes carro, verdad? Si, güey Prefere, refre, refre Vengo, agarra este Vamos Adelante mío Muy... El terminal 5-13 ¿Dónde están? En esta piedra, justo En esta piedra Cuidado que desde el fondo hay otro ¿Dónde está? No lo veo Cuánto lo hiciste, cuánto lo hiciste, cuánto lo hiciste Nada, no le di Tiene rojo, eh Full Ya lo maté a la verga Vámonos Enfrente, enfrente ya No tengo post, eh No hay pedo Tengo la ulti, tengo la ulti, lo marco Es la rampa Me... Me voy a dar más Me voy a dar más Me voy a dar más Tiene el blanco, creo Tiene el blanco Va, los matamos, los matamos, los matamos Agua, se me dio el... Matona, matona, matona Ya está solo el de la... Ahora si voy a estar ид exposición Leto ¡Me méte a la verga! ¡Diablo, señorita! ¡Diablo, señorita! ¿Tiene de厚めvernos HOLIDOS ¡Ni meer pedo! Güey, neta, se fue al cañón Se va metero el cañón No, no se metió al cañón No se metió al cañón Va por fuera Va caminando por la... Toda la playa Está ahí abajo agachado Ese murió la riota Va a meter el Fenix yo creo ¿Consejos para voltear rápido? Pues... Puedes sprintear Voltear rápido la caja, abrirle y agarrar el escudo Pero eso ya es habilidad de los dedos Tienes que ser muy rápido Lo que hace mucho Sponch Es que el corre, abre la caja Lootea y brinca al mismo tiempo Entonces ya no te estás quedando parado Igual puedes hacer lo mismo Deslizándote, haces el cambio de escudos Abres y brincas Y sigues corriendo Sirve mucho si tienes el correo automático Y mover la sensibilidad De la bolita Ah y eso si es cierto En esta ruedita la tienes que tener mínimo arriba de la mitad Si jugabas debajo de la mitad No quieras volar tampoco Tienes que tenerla alta Es de costumbre Yo con unos dos días que la tengas alta te acostumbras Que ganado de fragmentación Ok Wey, ¿Dónde están todos los demás? No sé, ahí puse la vuelta y lo ubicaste A la izquierda Una mosca Voy a voltear a estos Wey, rastísimos esos vatos ahí wey Los voy a voltear Los voltear, los voltear Pues ¿Qué tal? Abajo a tu derecha Abajo a tu derecha Abajo a tu derecha Vamos a la izquierda Abajo a tu izquierda Abajo a tu izquierda Me estoy curando Me estoy curando Estoy pegando a la izquierda Estoy pegando a la izquierda Estoy pegando a la izquierda Eh, si vamos por atrás No son dos Sí 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 Vamos por la A Sí, favoris Vamos por la A Roto uno ahí No, vamos por la... Para la espalda A esos vatos los puedo matar, eh A esos vatos los puedo matar Agarre el frente, agarre el frente Vamos disparando He reventado el escurro a un enemigo Wey, aquí hay un enemigo Sí, nada más es que agarramos el y yo A nada, bro A nada, bro Verga, qué buena, cabrón Queda un solo ¿En dónde voy? Por aquí Se escondió o qué? Se está a la vuelta de la esquina Aquí, conmigo, ¿crees? Ahí no Pobre batille Sois los campeones Va, oye, guis O sea, que el craver ya no te mata de un disparo Pues no, wey, pero igual te mete una vergüiza, wey O sea, si estás tocado y te mete un disparo Depende del casco Ajá, si tienes casco morado, aguantas Vienen dos teams Seis teams o cuatro Sí, sí están culeronas las estelas, neta La mierda, wey Podemos caer atrás, yo creo es lo mejor Aquí yo también mentí Objetivo detectado en la lejanía Tenemos que jugar lento, eh Hay mucha gente Dos equipos Y está atrás Vale, está aquí Voy a robarle a una armadura que está aquí He hecho acá y otra Va, avísame que copas ayuda, eh Arriba ya se están matando No es que falta el equipo de otro party Va, voy, yo estoy listo para pelear Ustedes me dicen Junto a mi carnal No es de rancho, pero si le gusta A ver Junto a mi Espérate, si me tuve que bajar Tengo los tres, literal Uy, ahí quedate, ahí quedate Te puedo poner bull Ahí quedate Están todos arriba Sí, mambo, voy para arriba Tienen blanco, wey Casi mato uno Casi rompo dos Casi rompo dos Me circulanlo Tienen blanco 93 al CIR Rorta, rorta, rorta Oh, si se ve que falla atrás Wey, rotísimo, rotísimo Yo lo mato, lo mato, lo mato Ya, ya está muerto Ya, ya está muerto Vale, qué bueno Rota Rota No, me caí No hay peor, hay peor Hay una bajo, hay una bajo también Rota Rota Te doy ángulo para que le desdies De mi lado derecho, sal Rota una ORAXON Casi caí una ORAXON Bajo 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 Rota uno Rota uno Si, es roto la Valkyrie Quieren avanzarlo Me voy a curar Rota el de fondo, wey No, si puedo ir avanzando por abajo 45 ese pinche Yo los puedo ultiar, nomas déjenme puro Yo estoy abajo de ellos Les valió pito Va, me meto dos baterías chiquitas y avanzo contigo No me han visto Ahorita marco, ahorita marco Güey, como me pegó Ya le lancé la ulti Me pongo dos chiquitas y avanzo Güey, le pegué dos de 45 Dos de 45 debajo de la derecha Cuarenta rocadísimos güey Te sigo, te sigo Bien rocadísimos, todos a la mierda Nice Está aquí el pendejo Pobre madre Los demás están a la izquierda Ya pasaron Sí, ya pasaron Cuarenta y uno le das Marca güey, porque creo que están muy pegados No, en tres marco, en tres marco Se sigo moviendo, a la derecha Muerto, muerto, muerto Ahí siguen estos verdes Ahí siguen estos verdes Güey, le pegué 120 a ese vato Lo puedes matar, ok Nice, ok ¿Eso te gustó, amiguito? Sí, sí, sí Ok, ok Se bajaron Se bajaron Roto uno, roto uno Al Pathfinder, digo ¿Les avanzaremos o qué? Ellos volteé en zona Ellos volteé en zona Ellos volteé en zona Ok, ok Les volteé Llega abajo de la... Hay una Valkyria abajo de ti Abajo de ti Le bajé 45 Está solistico, está muerto Llegale, llegale, llegale Vuelta Güey, dejé uno roto aquí Dejé uno roto aquí conmigo Voy, 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 voy No se va a su ver Ah, se fué en a lobby ¿Viene gente no o que es ese ruido? No, yo estoy en el techo Ok Última, el Última sin un pelea No Ya no tengo que portarle malo Bah No, le hehorse 60 libys Lo voltearon, ya creo Sí, 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 voy a poner... Muerto uno, muerto uno, muerto uno Te bajaste contra ahí Acá ya tengo la zona, eh Más que en excavadas Me estoy en el igual Sí, mal, sí, mal Espérate, no te acerques tanto que falta el full team del Cowskip Atrás un Gibi, atrás un Gibi Sí, atrás, puedes cruzar a este Cowskip muere Gibi Me pongo una bat, me pongo una bat Abajo en el molino No, 140 Agua, son dos Sides, son dos Sides Casi cae el Newcastle Agua el peso Oh, me son mierda Se siente bien verga Se siente bien verga Los campeones de Apex La Mastir se sentó de un bolazo Sí, era Mastir Yo pensé que era Peacekeeper Sí, me hizo mierda, ciento y tantos No, mames 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 No, mames